El misterio de las piedras que caminan en el Valle de la Muerte, Estados Unidos. Este fenómeno se ha presentado en diferentes países, en Estados Unidos, en Túnez y también en España. Y son rocas pequeñas y grandes que se están desplazando y dejan un rastro en su movimiento. Algunas son tan pequeñas como pelotas de béisbol y otras pueden medir hasta 300 kilos, pero las benditas rocas se mueven. Empezaron a estudiarla hacia el año 1948 y para esa época los científicos descubrieron que eran como remolinos de arena que la iban empujando, pero no fue así. Luego en el 1968 se hizo un estudio de 7 años para verificar el movimiento de las piedras y algunas hasta no me le pusieron. Hay una que se llama Nancy, que es la más pequeña, de 6.35 centímetros, la que más rápido se mueve. Otra que Karen, la más grande, ya 320 kilogramos. Y al final del estudio de 7 años, 28 de las 30 piedras en observación se movieron. La que más se movió fue Nancy con 262 metros. Para esa época también concluyeron los científicos que eran vientos con la capacidad de huracán que podían mover las piedras, pero no fue muy convincente esa respuesta. Para ya el año 2011 se hizo otro estudio y para esto se le colocaron GPS y ver qué pasaba con el movimiento de las piedras. Al final del estudio se determinó que las piedras en la noche a temperatura muy baja se congelaba todo, se formaban cristales de hielo y al otro día al descongelarse esos cristales hacían que se quebraran y la piedra podría moverse un poquito. De manera tal que el misterio de las piedras que caminan es que al descongelarse el hielo se podía mover un poquito. No es tema de brujería, de hechizo ni de varita mágica. Es un tema natural que existe en diferentes partes del mundo. Hasta luego. ¡Gracias!